Hola a todos, el día de hoy presentaré cómo se lleva a cabo el corte para una repisa o un mueble es una repisa más o menos con esta forma, son un repisero con, bueno más bien es un repisero con cuatro repisas que va montado a la pared, este es un corte que se va a llevar a cabo en un router CNC vamos a hacer el proceso desde la programación, desde el diseño incluso la importación del diseño hacia el programa CAM que es el de manufactura asistida, que se incluye con los equipos hacia robótica y bueno aquí podemos ver las piezas que componen, estamos aquí en un programa de diseño y estas son las piezas que componen a nuestra repisera son dos piezas, aquí tenemos, bueno dos diseños en realidad, tenemos aquí la repisa y esta es la parte de atrás y aquí tenemos el ensamble, esto de aquí encaja en este de aquí entonces necesitamos hacer dos soportes atrás y en un total de cuatro repisas muy bien, entonces lo primero que queremos hacer es, vamos a exportar para poder importar este diseño dentro de nuestro software CAM de manufactura asistida por computadora vamos a seleccionar exportar, y para exportar lo más común desde Corel es exportar al formato PDF ¿dónde está el PDF? PDF aquí está, le voy a poner repisa baño, ya está el nombre ahí y lo vamos a exportar, ya lo voy a exportar, ya lo voy a exportar, vamos a reemplazar aceptar y ya tenemos aquí el archivo listo muy bien, ahora vamos a hacer una repisa en un router CNC esta repisa va a ser fabricada en, es un repisero para baño este será fabricado en Multiply 18 milímetros y aquí está, es un diseño bastante básico este, estas piezas van atrás y ensamblan en cada una de las repisas aquí tenemos el prototipo del diseño de la repisa que va aquí y esto de aquí, este, entra aquí, es un ensamble macho-hembra y estas son dos de estas y son cuatro de estas que vamos a cortar muy bien, entonces ya está el diseño listo aquí, se hizo en CorelDraw y bueno, aquí están las dimensiones de la tabla donde se van a cortar es de, o el tablero más bien, es un pedazo de tablero de 122 centímetros por 61 centímetros bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a exportar los vectores o el diseño para poderlo importar en nuestro software Bicard Pro que es el software que hace robótica y incluye con las máquinas entonces lo primero vamos a sacarlo como PDF que es un solo seleccionado para que solamente seleccione eso, no necesitamos esto de aquí y PDF creo que lo puede entender bien el sistema aceptar, ya estamos listos ahora vamos a importarlo en Bicard Pro que es el sistema donde se programan los archivos para el router bueno, lo primero hay que definir nuestra madera donde vamos a cortar, o el material, no necesariamente madera en este caso es Multiply y bueno, primero definimos en milímetros podemos escoger pulgadas el día de hoy vamos a trabajar en milímetros tenemos que escoger el ancho aquí lo ponemos en X que es 1220 milímetros el alto son 610 milímetros y el espesor 18 milímetros que es el material que vamos a usar aceptar y bueno, aquí tenemos la madera digámoslo así, sin hacerle nada entonces, vamos ahora a importar el archivo que acabamos de hacer y es esta repisa para baño la abrimos y ya la tenemos aquí lo que teníamos en CoreDRAW teníamos aquí un, esto es el perímetro que en realidad no se necesita para nada lo voy a borrar y aquí tengo las dos piezas bueno, lo primero que vemos aquí es que el ensamble va a estar complicado porque, bueno, aquí el espesor de la tabla no está contemplando que la herramienta de corte la fresa, cuando haga el corte a través de la parte interna va a dejar aquí el radio y ese radio es inevitable es el radio de la herramienta entonces ese radio no va a permitir que encaje hasta el fondo perfectamente bien o se logre hacer el ensamble aquí macho-hembra entonces, lo primero que tenemos que hacer es corregir eso para que la herramienta nos permita ir un poquito más hacia adentro para poder encajar perfectamente bien la pieza esta en esta entonces vamos a hacer ese trabajo primero y eso se hace con la función de chaflán vamos a escoger un chaflán tipo T y el radio, bueno, ya está aquí de 3 milímetros porque vamos a hacer el maquinado con una herramienta de 6 milímetros entonces el radio son 3 milímetros 6 milímetros de diámetro de herramienta la mitad son 3 milímetros aquí vamos a hacer el trabajo este lo hice aquí ok, no me interesa más que quede de este lado así y acá porque por estética creo que se va a ver mejor si lo ponemos de este lado un poco más escondido y acá también lo podría poner aquí solo que no quiero debilitar tanto esta pieza esta de aquí creo que no se va a debilitar mucho con este trabajo que vamos a hacer entonces esta pieza va a encajarse aquí y si se va a ver un poco esto aunque va a estar relativamente escondido en el diseño entonces podemos vivir con ello y aquí también vamos a tener ese problema de hecho porque si no no va a entrar esto aquí entonces si tenemos que resolverlo si va a ser va a ser inevitable en los dos entonces tenemos que hacer lo mismo ya flamente y esto lo voy a poner hacia acá hacia acá hacia acá y aquí 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 ahí vamos a pensar ¿será suficiente eso? muy bien ahora vamos a hacer la optimización o el acomodo de las piezas selecciono las dos piezas pongo aquí el algoritmo de anidación o que le llaman nesting en inglés algunos le llaman optimización muy bien aquí ya hice algunas pruebas el diámetro de herramienta que vamos a usar ya habíamos hablado de 6 milímetros lo que hice es huelgo es la distancia además del diámetro o por donde va a cortar es una distancia adicional para que quede entre una pieza y otra entonces estamos hablando de una distancia total de 12 milímetros de 9 piezas y un espacio al borde le estoy dejando 10 milímetros que es el borde este general la rotación no me interesa que la pieza rote más que 180 grados en este caso va a dar lo mismo pero se lo voy a dejar así sobre todo por la beta de la madera no queremos que la madera se vea diferente y bueno aquí ya este selecciono la cantidad de copias por ejemplo aquí son dos acá son cuatro si quisiera tres le puedo poner tres aquí le pongo aplicar y me va a dar tres bueno yo se hacen cuatro aplicar y lo voy a hacer al lado del a lo largo del eje Y que es de abajo hacia arriba vamos viendo que hace el software ay perdón seleccione todo tengo que seleccionar también esta y vamos a ver aquí ya tenemos eso entonces ya me hizo el acomodo automático ya tenemos todas las piezas que necesitamos para el corte ahora vamos a pasar a hacer el maquinado antes de eso bueno se me pasó creo que lo que quiero hacer es voy a darle una boleadita para que no queden los cantos tan tan filosos eso también lo puedo hacer con herramienta de chaflán tal vez le voy a poner un radio menor este es lo que le damos un chaflán normal porque lo voy a hacer ahorita antes de hacer el acomodo y duplicar las piezas pues para que ya se se dupliquen las piezas este ya todas corregidas si no tendría que hacer esto muchas veces en todas las piezas duplicadas aquí está ligeramente boleado esto y no sé si valga la pena también hacer algo de esto así esto me puede facilitar la vida a la hora del ensamble acaba de perder un poquito de así va a perder un poquito de rigidez pero no importa ahí ahí no es aquí 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 se le hice nada más de un milímetro eso es para que fácilmente pueda ensamblar la pieza no estar batallando a la hora de la residencia que fue mucho incluso menos aquí así medio milímetro quitamos volvemos a poner 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 quito y volvemos a poner Esa es la última, aquí no la había puesto Aquí le ponemos Este sí le había puesto Lo voy a quitar Lo voy a poner Le quito Y lo pongo otra vez Y este no tenía Le vamos a poner A cada uno Un poquito boleado esto Para facilitar el ensamble Ya terminamos Ahora podemos duplicar Las piezas Entonces, ahora si me meto Bueno, ya tenía seleccionada La cantidad de piezas Vamos a hacer el acomodo Ya tengo Sí, voy a aceptar Ya está Bueno, aquí voy a hacer algunos ajustes mínimos Manualmente Para que quede Un poquito más rígidas Las piezas entre una y otra Ahí está Más o menos Listo Ahora vamos a hacer Ya tenemos el diseño Listo para La parte de corte Entonces, toda la parte de corte O la programación del corte Se hace del lado derecho El software Y vamos a hacer Este Un perfilado Una operación de perfilado Es una operación Un tipo de mecanizado Lo vamos a hacer Aquí Y bueno Aquí vamos a seleccionar La herramienta Es una herramienta de 6 milímetros Y doble gabilán Por pasada Es de 18 Yo creo que está bien Que pase 8 milímetros por pasada Nuestro motor Corre a 24 mil revoluciones 5 metros por minuto Creo que están bien Ya las Vamos seleccionando eso Y vamos a empezar Con primero esta Luego esta Luego esta Luego esta Luego esta Y finalmente Este de aquí Entonces Bueno Vamos a seleccionar Primero esta Bueno El orden Lo voy a poner Al final Y Tal vez le tengamos Que poner Los puntos De inicio Eso no lo he visto Sería bueno Que inicie En lugares rectos Entonces Aquí voy a seleccionar Como mi punto de inicio Insertar un punto Hacer punto de inicio Aquí también Hacer punto de inicio Acá Hacer punto de inicio Hacer punto de inicio Hacer punto de inicio Hacer punto de inicio Aquí vamos a hacer lo mismo Hacer punto de inicio Y la última Es esta Hacer punto de inicio Ok Muy bien Eso nos va a facilitar La vida Después A la hora del mecanizado Y ahorita voy a explicar Por qué Entonces Me regreso acá Que es el área De los mecanizados El corte Aquí la profundidad Inicial Me dice 18.0 Y la profundidad Final 18.3 Nos vamos a pasar Poquitito Vamos a poner 18.1 Para pasarnos tantito Que es estar seguros Que alcanza a cortar Aquí estamos hablando De esta herramienta Muy bien Vamos a editar Las pasadas Entonces se fijan La profundidad De cada pasada Es de 6.0 33 Yo puedo definir Que la última pasada Sea muy delgadita Para evitar Que mueva las piezas Entonces Le voy a poner La última pasada Aquí La primera pasada Está aquí Vamos a mover Las pasadas Una más Aquí La profundidad De la pasada 1 Yo creo que La puedo hacer De 8 Aplicar La pasada 2 La voy a hacer De 16 Aplicar La última pasada Por default Va a quedar De aproximadamente 2 milímetros Entonces Estas dos pasadas Van a ser las más difíciles Sin embargo Va a estar sujetadas Las piezas Porque aún no Va a haber cortado Todo Y la última pasada Ya la va a hacer Solamente De 2 milímetros Va a ser muy difícil Que se nos mueva El material Porque ya está cortando Muy poquito Ponemos Aceptar Ah mira Aquí La separación De la última pasada Aquí lo voy a Lo pude haber programado También Vamos a ponerle Una rampa De entrada También una rampa Suave Esto es para que Entre diagonalmente Y eso le ayuda A la durabilidad De la herramienta Creo que 30 milímetros Está bien Estamos hablando Un poquito más De una pulgada Y bueno Aquí está el perfilado Vamos a calcular Para todas las piezas Aquí me está avisando Que va a atravesar El material Porque el material Es de 18 milímetros Y la profundidad Es de 18.1 Esto lo hicimos A propósito Queremos Que atraviese Un poquito Y abajo Va a estar Un MDF De sacrificio Que obviamente Se va a rayar Un poco Pero no nos importa Aceptar Aquí ya me hizo El cálculo Aquí podemos ver Las trayectorias De mecanizado Entonces Aquí está exactamente Lo que le dijimos Que hiciera ¿Se fijan? Bueno primero Que nada Tenemos que ver Los puntos de inicio Aquí no me está Respetando los puntos Desde inicio Parece que está haciendo Una optimización Por trayectoria ¿Qué quiere decir eso? Que quiere Recorrer las distancias Más cortas Perder menos tiempo Pero eso no necesariamente Es lo que me conviene A mí Porque se nos puede mover Entonces Vamos viendo aquí Donde podemos cambiar Eso A ver A orden De izquierda A derecha Si está bien Mantener punto de inicio Aquí es donde vamos A definir Que queremos Que utilice El punto de inicio Volvemos a calcular Y ahora sí ¿Se fijan? Los puntos de inicio Los puse siempre Abajo Aquí Y va a iniciar A maquinar Exactamente aquí En todas las Trayectorias Que programamos Muy bien Vamos ahora A hacer La simulación Del corte Ahí está Si se fijan Aquí quedó Muy muy delgadito Apenas se alcanzó A pasar Creo que Deberíamos de poner Un poquito más De material ahí ¿Eso cómo lo puedo hacer? Pues fácilmente Nada más Empujo un poquito Esto para acá Para que no quede Tan delgado Eso Y se nos puedan mover Las piezas Y volvemos a calcular Lo bonito De este software Es que Nos permite Antes de Ponernos a hacer algo En la máquina Nos permite simular Todo Desde aquí De manera Virtual Antes de Echar a perder Material Y frustrarnos Entonces aquí Podemos ver Cómo va a quedar Esto Aquí pueden ver Cómo entra La herramienta Pero tiene que ser así Porque si no No se puede Encajar La pieza A la hora Del ensamble No va a quedar bien Pero no hay problema Va a quedar bien Esperemos que Todo salga bien A la primera Ya terminamos Básicamente Entonces ¿Qué sigue ahora? Bueno Vamos a grabar Este mecanizado Que es el que está aquí Selecciona Y Se graba Guardar Traactores de herramienta Y vamos a poner Revisera Ok Aquí está El postprocesador Lo voy a grabar En el escritorio Y posteriormente Lo voy a poner En una memoria USB Y pues Ahora Ya que tenemos aquí La memoria USB Vamos a buscar Donde quedó Aquí está La repicera La copiamos aquí Listo Y nos vamos con la memoria USB Ahora a nuestra máquina Para poder hacer Este maquinado Aquí ya terminamos La parte de Programación Muy bien Ya estamos listos Para hacer el corte Ya posicionamos aquí Nuestro material Tenemos aquí Un Forks D Un doble motor Y Tenemos aquí Como pueden ver Escendido El Vacío Que sujeta El material Y No puedo mover El material Obviamente Se está Ejetando Por medio El vacío Vamos a Ahorita Hacer el corte El corte Aquí tenemos La banda vacía Finchalando Y bueno Vamos a meter Primero Nuestra Llave USB Y Ahorita La debe detectar Vamos a cargar El oxido Aquí queremos Cortar Ahí Lo pasé Otra Loticera Cortamos el número 1 Para cargarlo Ahí Necesito seleccionarlo Primero Selecciono Ahí está la palomita 1 Y ya está cargado El archivo Y ya estamos listos Para hacer nuestro corte Entonces Lo primero que tenemos que hacer es Ponerle Aquí Para hacer el play De la mano Y ya estamos cortando La rampa Que le pusimos Para programar el corte Aquí podemos ver Nuestro corte Como fue Es desde aquí Lo que estamos haciendo Lo primero que tenemos Nuestro software Aquí lo tenemos En la vida real ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y se acaba el ruido. Ya podemos mover nuestras piezas sin ningún problema. Y aquí tenemos cada pieza cortada y sobrante. Y aquí tenemos cada una de las piezas cortadas. Y terminado. Y vamos a ver cómo quedó el ensamble. Esperemos que haya quedado bien. Y a la primera. Vamos a poner este aquí. Y aquí hay que asamblar. Muy difícil. Estoy sujetando un celular. Listo. Asamble. Perfecto. Y aquí hay que ver. 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 Y aquí hay que ver.